Polqueteros de 10 sindicatos de la Unión de Concesionarios del Autotransporte Público en General del Estado de Quintana Roo se manifestaron esta mañana en la entrada del Hotel Amay sobre la carretera Cancún-Puerto Morelos en demanda de pago de servicios de transporte de materiales por más de un millón de pesos Ismael Flores, Secretario General de Volqueteros y Arrendadores de Maquinaria de la CROC explica sobre el adeudo que data de hace más de un año y se han llevado a cabo varias reuniones sin que se les dé una respuesta favorable Ismael Flores, Secretario General del Sindicato de Volqueteros y Arrendadores de Maquinaria ¿No puede decir por qué se están manifestando? Mire, hay una serie de deudas que tiene la empresa que subcontrató a otras empresas contratistas que le llamamos y no quieren... hemos estado en reuniones y hasta la fecha no se nos ha dado respuesta ahorita los compañeros me pidieron el apoyo de venirlos aquí a este lugar porque iban a hacer este tipo de... pues innecesariamente este tipo de eventos pero pues no les dejan otra alternativa que manifestarse, ¿no? ellos están en su derecho porque ya trabajaron les deben un dinero la empresa dice yo subcontrato a alguien ese alguien le debe a ustedes y yo no tengo nada que ver y no es cierto las empresas que contratan y subcontratan son responsables y corresponsables de las deudas de cualquier índole que tenga la obra como se llame y este... pero si yo lo he evado pues es un vicio que ya se han manejado hace muchos años en Quintana Roo ¿Qué haces con los que están ahorita? Tengo entendido que es el Hilton Amancaya aquí dice Hilton Amancaya y las empresas subcontratadas son Cooperativo Gesica María del Socorro Empresa Constru Sur y este... pero al final del día, perdón este... está contratada por Pax Pax Concentradora S.A.S.B. entonces ellos sí tienen que este... son los responsables ¿Cuánto les deben aproximadamente? Un millón doscientos mil y algo, un poquito más los compañeros que están ahí son los que... los interesados pidieron el apoyo y vienen aún más todavía porque es muy temprano pero este... es eso, nada más quieren el pago no estamos para afectar al turismo ni a nadie sino nada más queremos que nos paguen o sea, es todo lo que quieren los compañeros ¿Cuánto tiempo lleva el turismo? Ya es del año pasado nosotros venimos en el presente año son el 13 de mayo, pero ellos ya tienen desde el año pasado aquí hay un documento donde data desde el año 2020 desde el año 2020 una manifestación pacífica sin la intención de afectar a terceros y que la única finalidad es que la empresa les pague el adeudo y remarcó que permanecerán en el lugar hasta que les paguen realizó un llamado a los hoteleros para que al contratar a una empresa constructora se asegure de que esta les paga a los volqueteros para Kaku Channel y Contrapunto Noticias Alejandro Estrada nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! Amén.